Churrasco 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 Este día y con resaca, hambre la petaca Mi tripa podría devorarse una vaca La mua erigeme de veces de enero No contesta pero, no desespero, objetivo certero Chico en la busca de un padrino parrillero Es la era de la carne de primera Vamos donde llego y su sagrada churrasquera Ya era, sácalo una chela de heladera Para hablar al yogui del junte que no se espera Libera todo el estrés que yo llevo encima Sacándome la m... para seguir en la ruina Pero no, no, ja, hoy hay fiesta Yo no mando un texto diciendo que estallezca Tranquilo, yo te cobro, vente para casa Agarrote una micro y diga, estudias en la NASA Churrasco 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 De amores le ponemos corazón Al son, la brasa se calienta Y la canción, botando cervecitas Con chorizo sabroso, vuelta y vuelta Acción con la que huele calimenta Cocinando el party, buenísima La fiesta Res de esperar, la carne está puesta Se huele la gloria que en la parrilla Se fiesta, ya estemos listos Casi nos falta nada, hay carne Amodón y cerveza de ensalada Oh, oh, oh Ya viene el churrasco Oh, oh, oh Ya está el churrasco 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 La felicidad es de mi tenedor El bife, el chorizo, qué delicia, sin control Arroz con queso para acompañar Esto es como vivir en un eterno carnaval Mortal, como Toboroche en arena Aplicando chelas y amigos hablando mal De chichis, de joda, de trago, de moda Mientras para ti aplica todo loco con su rola Churrasco 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 Churrasco